Esto pasó en Radio Noticias. Y se coronaron campeones de la Copa Sudamericana. Primer triunfo en su historia para defensa y justicia a nivel internacional. Y digamos en la primera división del fútbol argentino tampoco tiene algún triunfo. Un equipo, una institución que hace una década era uno de los clásicos del ascenso argentino. Sin embargo, de a poco, con compromiso, con buenas comisiones directivas. Ha hecho diferentes campañas, ha ascendido a primera. Ya hoy se puede decir que es un equipo que se ha quedado en primera. Que uno no imagina que se pueda ir en los próximos años cortos. Y en este caso, logrando un triunfo en el campo internacional 3 a 0. El equipo de Crespo se impuso con claridad frente a Lanús. Además de un par de millones de dólares que le han venido muy bien a las arcas de defensa y justicia. Por ganar la final de la Sudamericana. También en lo deportivo le abre dos partidos más en el campo internacional. Por ejemplo, uno de ellos es la ex Copa Suruga Bank. A muchos les sonará esto de Suruga Bank. Ya no se llama de esa manera, se llama de otra manera. Pero para que todos podamos entender de lo que se habla. Defensa y justicia tendrá que medirse frente al campeón de la liga japonesa. Así se va a dar ese encuentro. Es un torneo más internacional que le permite a Defensa, en todo caso, cuando se dispute. Todavía no hay fecha para este partido. Poder sumar otro torneo en el plano internacional. Y además, ganar la Sudamericana le permite llegar a la Recopa Sudamericana. Que se enfrentan el ganador de la Copa Sudamericana con el ganador de la Copa Libertadores. Ahora resta saber quién es el ganador de la Copa Libertadores. Que este próximo sábado, 30 de enero, se miden entre Santos y Palmeiras. Equipos que dejaron en el camino a River y a Boca, respectivamente. Y se miden en el Estadio Maracaná. El próximo sábado, 30 de enero, en el partido más importante de esta parte del mundo. De este subcontinente. La final de la Copa Libertadores es el partido más importante en materia de clubes. Se va a dar el sábado, 30. En el Maracaná, el árbitro será Patricio Lustó. El ganador de ese partido, sea Santos o sea Palmeiras, tendrá que enfrentarse a Defensa y Justicia por la Recopa Sudamericana. Para eso, igualmente, van a pasar algunos meses nada más. De hecho, fíjate que todavía se debe la Recopa Sudamericana del año pasado. Que, por supuesto, por la pandemia, quedó inconclusa. Seguramente, primero se juegue el duelo anterior y luego se haga el partido entre Defensa y Santos o Palmeiras. Pero el equipo de Florencio Varela logra su primer título internacional y además se le abren las puertas para dos partidos más. En los cuales puede sumar, a ver, si gana la Surugabank, es un segundo título internacional. Y si gana la Recopa Sudamericana, tercer título internacional. En un año podría conseguir tres títulos internacionales un equipo, insisto, que hace una década era un clásico del ascenso argentino.